Señor, Cristo, ten piedad en los ojos. Señor, ten piedad en los ojos. Señor, ten piedad en los ojos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy día, con esta solemnidad, digamos así, se rompe el aburiento y cantamos gloria a Dios. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oramos, Padre bueno, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María, preparaste la orada digna para tu Hijo, y en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado. Ahora, concédenos por su maternal intercesión, vivir en tu presencia sin pecado, por Cristo nuestro Señor. Amén. Toma asiento y escuchamos la palabra. Después quedó donde encontró el Cristo del álbum de tridonto. Dios, y el Señor lo llamó preguntando, ¿dónde estás el hombre con tu roca? Escusé que hablábamos de jardín. Porque estoy desnudo. Por eso me encantó. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás en el mundo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me viste por compañera me dio de este fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me enrañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios, el Señor, dijo a la serpiente, ¿por eso que has hecho, madrita serás entre todos los demás animales? De hoy en adelante, caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean hermanas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia tapestará la cabeza y tú remodelarás el calor. El hombre llamó Eva a su mujer y pues ella fue la madre que entró con este niño. Palabra, presenta. Palabra, presenta. Cristo en mí, maravilla, santo es mi Dios. Canta el Señor un canto nuevo, porque Cristo maravilla. Su mano y su santo brazo, le otorguen la victoria. El Señor hizo en mí, maravilla, santo es mi Dios. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a la vista de las naciones. Se acogió de su amor y de su fidelidad, en favor del pueblo de Israel. El Señor hizo en mí, maravilla, santo es mi Dios. Los cocines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. A llamar al Señor toda la tierra, producida en canto, un rostro. El Señor hizo en mí, maravilla, santo es mi Dios. El Señor hizo en mí, maravilla, santo es mi Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito seas, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en la persona de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. En la persona de Cristo nos escogió por amor, desde antes de la fundación del mundo, para que llegáramos a estar en su presencia como consagrados a Él, y sin nada digno de reproche. Y además nos asignó de antemano el destino de llegar a ser sus hijos adoptivos por medio de su presencia. Todo esto lo estableció Dios por simple decisión de su voluntad. Y para que se alargue gloriosamente esa gracia suya con que nos favoreció en la persona de su Hijo tan amado. Nosotros, los judíos, que de antemano teníamos nuestra esperanza puesta en el Mesías, es en la persona de Cristo donde fuimos admitidos a entrar en posesión de la herencia de Abraham. Y tal destino no fue asignado de antemano, por una decisión del Dios que todo lo realiza conforme al designio de su voluntad, a fin de que llegáramos a ser alabanza de su gloria. Y también ustedes, los dos judíos, que es en la persona de Cristo donde fueron marcados el Espíritu Santo prometido. Después de escuchar y creer la palabra de la verdad, es decir, la buena noticia de que han sido salvados y fueron marcados con el Espíritu Santo, que es la garantía de la herencia que nos corresponde. En vista del día en que Dios rescatará al pueblo que adquirió para la hermosa de su gloria. Palabra del Señor. 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 Señor Espíritu, anuncio del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.